Ay, carnaval, ay sí, quiero cantar Al sarmigo, echa un brito, ay, carnaval Allá eroje dentro del olvido, mis penas Seguidoras, mis penas, ay, carnaval Ay, carnaval, ay, sí, enamorar Robar la luz de un oso Ay, carnaval, soñar el sueño churo de la macha Mi sueño, tan lejanos mis sueños Ay, carnaval, carnaval, tengo la copla Mi cosa, me brota mi pocla Ay, carnaval, soy sueño, soy sueño De nada soy dueño Soy dueño, soy dueño De sueño, de sueño De sueño, de sueño De sueño, de sueño Ay, carnaval, ay, carnaval Ay, carnaval, ay, carnaval 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 Gracias por ver el video